Gracias. 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 Bien. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de razonamiento matemático para el primer año de secundaria. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla para determinar la clase de razonamiento matemático. Gracias. 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 Vamos a saw our topic today. Ok, chicos. Vamos a empezar la clase de R.M. Primero de secundaria. Clase número 15. El día de hoy, el día de hoy 15 de septiembre del 2020. Bien. Como hemos dicho, es el tema número 15 y hoy día trataremos el tema psicotécnico en su segunda parte. Recordemos en la primera parte del año, me parece que en el primer trimestre, no, en el segundo trimestre, hemos trabajado el tema psicotécnico. Bien. Ahora vamos a profundizar más en este tema. Muy importante, además. Objetivos. Resolveremos ejercicios que requieren de diversos tipos de análisis y de nuestra habilidad. En este capítulo, veremos algunos tipos de ejercicios que pertenecen a diferentes test psicológicos. Vamos a ver en este tema, en el capítulo de hoy, primero, problemas con palitos de fósforo. Se busca desarrollar tu destreza visual, empleando para ello tu pensamiento lateral. Ejemplo. Ahí tenemos un primer ejemplo, mira, acerca de este tipo de problemas que vamos a encontrarnos el día de hoy. Mueve un solo palito para que se obtenga una igualdad correcta. Y ahí tenemos, viéndolo en números romanos, 6 es igual a 2. Eso no es una igualdad correcta, ¿no? 6 no es igual a 2. Debemos lograr que esta sea una igualdad correcta. Pero solamente moviendo un palito, moviéndolo de lugar, cambiándolo de sitio. Cuando decimos mover, decimos lo cambiamos de lugar, ¿correcto? Bien. ¿Qué palito debemos mover? Solamente uno, para que esta igualdad sea la correcta. A ver, chicos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a coger mi lápiz para poderles dar la indicación. Y voy a coger un color distinto. En este caso voy a coger el color rojo. Y les voy a indicar qué palito vamos a mover y qué se va a terminar formando. Vamos a hacer que este palito que está aquí, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, bueno, será este. Este palito que voy a encerrar en este momento. Este palito que estoy encerrando, lo elimino. Lo retiro para moverlo de lugar. Ya no va a estar ahí, lo muevo. ¿Y a dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar aquí, mira. Ahí está mi palito que he movido. ¿Correcto? Ya no está más allí, ahora está acá. ¿Qué dice ahora? La raíz cuadrada de uno. La raíz cuadrada de uno. Es igual a uno. Ahora sí, es una igualdad correcta, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar nuestra destreza visual y emplearemos para ello nuestro pensamiento lateral. Ahí hemos dado solución a este primer problema. Muy bien, borramos entonces. Y pasamos al segundo tipo de problemas que veremos el día de hoy en este capítulo. Los problemas sobre parentesco. Los utilizaremos para medir tu capacidad de relacionar y ordenar información. Vamos a utilizar este tipo de problemas de parentesco para medir tu capacidad de relacionar información y ordenarlo. Ejemplo, ¿qué parentesco tiene Juan con la hija de la esposa del único vástago de su madre? Bien, procedemos a hacer la solución. Primero que nada, debemos saber que vástago es sinónimo de hijo. ¿Correcto? Entonces, cuando decimos del único vástago, estamos hablando del único hijo de su madre. Vamos a pasar a hacer esto por el final. Estamos hablando de Juan. ¡Ojo! Estamos hablando de Juan. Juan, ¿qué parentesco tiene Juan con la hija de la esposa del único vástago de su madre? Ok, vamos a empezar por el final. En esta parte de acá, único vástago de la madre de Juan. Juan, el único hijo de la madre de Juan, lógicamente, es Juan. Porque si Juan ya existe, es hijo de la madre, no puede haber un hijo más. Porque están diciendo que es el único vástago. El único hijo es Juan. Entonces, estamos hablando del propio Juan. Muy bien, ahí está. Ya está. La esposa. Ahora estamos acá. La esposa. ¿Correcto? La esposa de ese único hijo. Es decir, la esposa de Juan, ¿no es cierto? La esposa de Juan. Y ahora, ¿la hija de esa esposa de Juan? ¿Quién es? La hija de Juan. ¿Qué parentesco tiene con Juan? Padre. Padre. Lo ponemos por acá. Padre. Padre. La padre e hija. Muy bien. Ya está. Padre e hija. Es la relación de parentesco que tienen. Perfecto. Está clarísimo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con el tercer caso que veremos el día de hoy. Veamos. Hoy también veremos situaciones diversas. Entre ellas, este tipo de situaciones, ¿no? Esto es una analogía numérica. Vamos a calcular el valor de X. Mucha atención. Tenemos 22 y 18 a los extremos. 16 y 70. 80 y 31. Y en el centro está la incógnita. ¿Qué relación hay entre los extremos para hallar el centro? Veamos y analicemos con detenimiento. Primero debemos ser muy observadores. Y vemos acá. Fíjense. Tenemos 22 y 18. A ver. Si acá sumamos las dos cifras de este lado. Las dos cifras de este lado. Las dos cifras de este lado. Vamos a ver. Entonces, por acá. ¿Vamos? Si hacemos lo mismo para los dos primeros, en el tercero debe funcionar. ¿Ya? Vamos a ver acá. Si sumamos esas dos cifras, sería 2 más 2. ¿Verdad? Ya está. Y eso es 4. Muy bien. Y si sumamos estas dos cifras, ¿ok? Tendríamos que sumar eso. Perdón. Por acá ponemos 1 más 8. 1 más 8 es 9. 9. Ok. Tenemos 4 por un lado, 9 por el otro. Y si multiplicamos 4 por 9, me da 36. Mira. Entonces, vamos a multiplicar a ambos cantidades. 4 por 9, 36. Ok. ¿Será posible en el siguiente? A ver. 1 más 6. ¿Cuánto es? 7. Ok. 7. Y en el otro. 7. Más. 0. 0. 7 más 0. 7. ¿Correcto? Y entonces, ¿cuánto es? 7 por 7. El producto de los resultados parciales. 7 por 7. 40 y 49. Muy bien. Si funcionó para el primero y el segundo, debe funcionar para el tercero. 8. Más 0. Es igual a 8, ¿verdad? A 8. En el otro lado, tendremos 3 más 1. Y 3 más 1 es 4. ¿Qué debemos hacer? Lo que hemos hecho anteriormente, multiplicar ambos resultados. 8 por 4 me da 32. Quiere decir, que x va a ser igual a 32. Y ya está. De esa manera, damos solución al problema. ¿Listo? Ok, chicos. Ya está. Esto lo van a tener el video el día de hoy colgado en la plataforma. No se preocupe. Muy bien. Luego, ahora es momento de desarrollar los problemas que tenemos preparados para ustedes. Hemos visto los tres casos, ¿no? Hemos visto los problemas diversos. Hemos visto los problemas de parentesco. Y hemos visto también los problemas sobre palitos de fósforo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entonces, vamos a trabajar los problemas que vamos a proponer el día de hoy. Muy bien. Veamos, por favor, mucha atención. Tenemos por acá los problemas. Tema 15, si lo entendimos, pues. Problema número 1. Determinar x en este orden. Vamos a ver una analogía numérica. Ahora, ya sabemos, relacionamos los extremos para guiar el término central. Siempre va a ser así. Cuando sea la analogía, cuando haya paréntesis en el centro. Bien. ¿Qué forma debe tener esto? Vamos a ver. A ver. ¿Cómo le podemos dar forma? Vamos a trabajar la primera para ver cómo funciona. A ver. La primera cifra la voy a dejar igual. 5. No se mueve el 5. ¿Correcto? Pero a ese 5, ¿qué pasa si yo le sumo con la mitad del tercer término? Del otro extremo. Es decir, lo sumo con 6 entre 2. ¿Cuánto es 6 entre 2? 3. 5 más 3. 5 más 3. 8. Término central. Debe funcionar igual en el segundo. Vamos a ver. Tenemos. El primero decíamos, igual. No se mueve. Más. El segundo se divide entre 2. 20 entre 2. 10 más 7. 17. 10 y 7. Término central. Ok. Resultó en el primero. Resultó en el segundo. Debe resultar en el tercero. Nótese que este, este 2, que estoy dividiendo acá, es una constante. Siempre debe estar ahí, para todos. Entonces tenemos, el primero se anota igual, más, el segundo se divide entre 2. 18 entre 2. 9 más 12, 21. Eso quiere decir, que X es igual a 21. Ok. Veamos el problema número 2. Mucha atención. Dice, ¿Cuántos palitos debes quitar como mínimo? O sea, la menor cantidad de palitos. Para obtener, dos cuadrados. No me dicen, si son del mismo tamaño. Si uno es más grande, uno es más pequeño. Solamente tiene que haber dos cuadrados ahí. Ok. Vamos a retirar 2. Miremos la figura. A ver, debes quedar 2. ¿Ya? Si deben quedar 2. El mínimo de palitos que deben quitar, van a ser 2. ¿Ok? No se puede retirar menos. 2 como mínimo voy a retirar. Menos con 1. Si retiro 1, es imposible que forme 2 cuadrados. La mínima cantidad de palitos que puedo retirar, van a ser 2. ¿Cuáles son, profesor? Tú decides. Puedes retirar estos dos. Puedes retirar estos dos. Puedes retirar estos dos. O estos dos. Bien. Yo voy a retirar este. Y este. ¿Correcto? Cuando les voy a retirar estos dos, me van a quedar dos cuadrados. ¿Cómo me va a quedar la figura? La figura me va a quedar así. ¿Ok? He sacado este palito y he sacado este palito. Me va a quedar un. Dos cuadrados, ¿no? Un cuadrado pequeño y un cuadrado grande. Dos cuadrados me quedan. He sacado dos. Muy bien. Vamos a trabajar el problema número tres. ¿Qué es de mí? El hijo del hijo de mi tío. Interesante. Como están hablando de mí, yo, yo, yo soy el centro de la historia. Yo. Aquí estoy yo. Listo. Mi tío. Mi tío es hermano de mi padre o de mi madre. Digamos que acá está mi padre. ¿Ok? Mi padre ahí. Y él tiene su hermano, ¿no? Hermano de mi padre, que viene a ser mi tío, ¿verdad? Mi tío. Muy bien. Ese tío mío, hermano de mi padre, tiene su hijo. El hijo de mi tío, que es mío. ¿Ok? Mi primo. El hijo de mi tío, es mi primo. Muy bien. Pero están hablando del hijo de mi tío, que es mi primo, y ahora, el hijo de ese primo. El hijo de mi primo, para mí, es mi sobrino. Entonces, ¿qué es de mí? El hijo de mi hijo de mi hijo de mi tío, mi sobrino. ¿Qué es el hijo de mi tío? ¿Qué es mi hijo? Ok. Cuatro. Cuatro. Problema número cuatro, ¿ya? A ver, dice, si el ayer del ayer del mañana es miércoles, ¿qué día es el mañana del pasado mañana de mañana de hace tres días? Juego de palabras, parece un trabalenguas, pero no pasa nada, tranquilos. A ver, mira acá. El ayer, si estamos hablando de hoy, hoy, en la actualidad, ahorita, hoy, el ayer es un día menos, ¿verdad? Menos uno. El ayer, menos uno. Del ayer, otra vez, menos uno. De mañana. Ah, ahora voy a sumar uno. Si el ayer del ayer de mañana es igual a miércoles, ¿ok? ¿Ok? Eso quiere decir, a ver, veamos la matemática acá. Negativo uno, positivo uno, se simplifican, se eliminan. ¿Qué me quedó? Menos uno. Quiere decir que menos uno es miércoles. ¿Ok? Si menos uno es miércoles, menos uno. Si hoy es, menos uno es ayer. Ayer fue miércoles. Quiere decir que hoy, entonces, hoy es jueves. ¿Correcto? Hoy es jueves. Muy bien. Pasemos a la pregunta. Ya hemos determinado qué día es hoy. ¿Qué día es el mañana, el mañana, el mañana, el mañana, estamos en la pregunta ya. ¿Qué día es el mañana, del pasado mañana, el mañana es más uno, del pasado mañana, más dos? ¿Correcto? El mañana, del pasado mañana, de mañana, de mañana, otra vez, más uno. De hace tres días, menos tres. Esto es lo que me están preguntando, ¿verdad? Bien. Ya está esto. Y tenemos, a ver, más uno, más dos, más tres, menos tres. Ah, ok. Entonces, acá, más uno, más dos, más tres, menos tres, se van. ¿Y qué me queda? Más uno, esa es la respuesta. Más uno, ¿qué es? Si hoy es jueves, más uno es mañana. Más uno es mañana. Si hoy es jueves, entonces, esto será, si hoy es jueves, mañana es viernes. Viernes. Ya está. Ok. Muy sencillo, ¿verdad? No pasa nada. Vamos a ver. Problema número cinco. Problema número cinco. Dice, tengo tres lapiceros. El lapicero M, el lapicero N y el lapicero P. Tenemos tres lapiceros. M, N y P. Tres lapiceros ahí. Tres lapiceros. Tres lapiceros. Ok. Dos son verdes de estos, dos son verdes y uno es negro. Mucho ojo. Dos verdes, uno negro. Tres lapicero. ¿Ya? De los tres lapiceros, dos son verdes y uno es negro. Además dice, si M y P son de diferente color, M y P son de diferente color. O sea, uno de ellos es negro y el otro es verde. No sé cuál es cuál, pero uno de ellos es negro y el otro es verde. Ya está utilizado el negro entonces y un verde con M y P. ¿Me queda qué? Un verde. Y me dicen, ¿de qué color es N? Verde. No queda otro. Este puede ser negro y este verde, o este verde y este negro. Pero en cualquiera de los dos casos, el negro ya está usado. El que queda sería el verde. Quiere decir que esa sería la respuesta. ¿Qué color es N? Verde. Veamos el problema número seis. El problema número seis es, veamos acá, fíjense bien. El X está en este sector. ¿Qué relación hay entre diez y dos? Diez y dos. Nueve y tres. Cuatro y dos. Y cinco. Y seis. Y diez. Para que me dé, en este caso, uno. En este caso, dos. En este caso, me va la ley. A ver. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo agarro diez entre dos? Diez entre dos. Y a eso, lo divido con cinco. Mira. Cinco entre diez entre dos. A ver. Seis entre nueve entre tres. A ver. Cinco entre cinco sería. Uno. Acá está. Seis entre tres sería. Dos. Acá está. Entonces, acá sería. Diez entre cuatro entre dos. Diez entre dos. Cinco. Quiere decir que X es igual a cinco. Ya está. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por el día de hoy en la clase de RM para ustedes. Primer año de secundaria. El tema tratado el día de hoy ha sido psicotécnico en su segunda parte. Les envío la tarea en unos minutos y los PPTs de la parte teórica. Que tengan buena tarde. Nos vemos el día de mañana. live. 24 ish. Chao. Es. Chao.